vaya entonces ahí si va son felices con las minutas va vos deberías andar vendiendo un minuto en un carreton así tuvieras no, ya tuvieras solo de adornito que le compre Baitro no le da trabajo aquí a una de estas bichas cóbrele por estarse en todo ahí mire pues si va a creer que no hacen nada ahora gajaná en la casa ya que barbaridad mentira si hacen algo va que hacen comer dormir bañarse y cagar es que la realidad bueno ahorita vamos a presenciar la preparación de una minuta de jarabe si se le dice esa no lleva fruta bien entonces una minuta de fruta fruta de jarabe así se prepara miren y usted aquí pasa todo el tiempo ya no sale vender a otro lado no hago su trabajo y le va bien hay peces que viene y hay peces que cortemos si es me que va no pues después no es que no es que hay aunque resucia en el mercado no la ponía te verás y se va a ver bueno entonces usted que va a ver este vídeo usted que es extranjero que todavía anda aquí en el país y no se va a ir todavía de regreso en las vacaciones aquí en las pozas del río paz la zona de la achadura prácticamente la frontera con el país de Guatemala encuentra aquí a este señor mire con unas minutas, su nombre Don Víctor, mire está haciendo unas minutas tan ricas, yo les digo que con solo verlas dan ganas muchas se antojan, entonces cuando venga usted busque, ¿dónde está el carretón de Don Víctor? dice, y es este, mire un carretón azul, por supuesto con las ricas minutitas, buenas mira una minuta de limón pero me va a hacer un tiempito voy a echar una ¿cuántas pidieron ustedes? cuatro ah pues la mía es la loca entonces yo voy a probar una loca después la minuta así le estaba diciendo yo, me hace una loca mira ya te mojo el muñequito que sacaste ella me lo puso ahí ah bueno bueno mire un oso polo uno dos tres cuatro y el otro lado aquí ya se fijaron que después del trago de agua con miedo que fue a dar aquí al río tranquilita ha venido bien tranquila estoy esperando la minuta vos ha venido bien tranquila no ha venido molestando le vamos a dar más miados en el agua miren no le están diciendo nada porque ahí anda como así traje traje nos hicieron nos dejaron mal frente a los niños los niños pasan y regresan y ustedes no pudieron por lo menos nosotros lo intentamos eso no es así eso no es así si vas a hacer algo hacerlo bien mira mira el señor no dice yo intenté hacer una minuta no hace la minuta mire con lechita condensada ve ricos sabrosos delicioso quien dijo que eso le gusta a ella me gusta a mí la lechita condensada es bueno con vaya sin pelearse pues sin pelear y yo chupándole no tiene juguito todavía rico sabroso delicioso la minuta loca que lleva lleva los tizos el jugo de tomate el chile el salsa perri el chamo el chamo el chamo el chamo el chamo el chamo que es bien rica si yo por qué no y esa que cuesta lo hubiera pedido así pero así algunos le echan consomé también a mí no me gusta consomé ajá a mí no me gusta consomé el chile es el que le da alzame falta uno dejará dos dos son cuatro de esas y una loca ahí está ahí está en aquella cantidad que sabores están combinados ahí tiene melón sandía tamarindo piña piña no y los jarabes que lo hará ver el anonjadito que le echó mmm ese chicle es de la mía no es de la mía ah este es chicle bueno aquel azul de que es es azul con el hombre ajá chico Y me le pones un poquito de almohada. Se puede ya coger. A mi no le pones todo. Solo la Alison tiene. A mi no le pones todo. Huele a chicle de bebera. Es que es de chicle. Bien, este es de coco. Coconut. Cualquiera. Porque te pidió el azul. Gracias. Por lo que aquel le pones de otros que no querían. ¿Cómo que gracias? Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Buena bendida. Ah, miren como cambia. Así. Estamos a punto de presenciar la preparación de una minuta loca. Hielo más el hospital. Desde el hospital. Sald. Chicle. piquín trompa chucha que lástima jugo de tomate tomateo, le ponemos que es chamoy salsa perry cuando digo perry me acuerdo de fitness y fer me le ponen mucho limón, pero mucho, mucho, mucho héroe o villano eso, miren, ve con un tecla delicioso 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 miren, ve lo hice a traer un tecla ahí ahí tiene valla francisco miren deliciosa sabrosa lo siento mucho por ustedes de envidia ustedes no eligieron una de estas háganse por acá, yo solo cierro el video y le pago al señor no me voy maestro aquí voy a estar y grabar vaya muestran la minuta pues para estos calores que ahorita en el salvador miren para todos los extranjeros que han viajado a nuestro país y aún no se van este es un lugar que pueden visitar una muy buena opción para venir a conocer, para turistear las posas del río Paz aquí en la frontera la hacha dura por supuesto y aquí pues van a encontrar también este tipo de minutos si a usted le gusta lo dulce si a usted le gusta la combinación de sabores dulces las minutas de fruta y de sabor si le gusta lo ácido, lo picantillo y esta mezcla pues también aquí está la minuta loca así es que eso era lo que les queríamos mostrar nos vemos en un próximo video no olviden compartir exacto darle like y dejar sus comentarios y compartir y suscribanse exacto y vayan a nuestro otro canal Chica Channel nos vemos bye